Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes del departamento, la Gobernación del Valle a través de Vallecaucana de Aguas inició la socialización del prediagnóstico para la construcción del acueducto y alcantarillado del corregimiento de Santa Luisa en el Cerrito. Vallecaucana de Aguas se compromete a hacer el prediagnóstico para el alcantarillado y el agua potable de esta localidad. Con este inicio del proyecto se va a beneficiar a más de 600 personas, las cuales viven en más de 100 viviendas. Es importante recalcar el compromiso que tiene nuestra gobernadora, la doctora Clara Aruz Roldán, para estos proyectos. Este proyecto del gobierno departamental contribuye a que las personas tengan agua potable las 24 horas y el desarrollo de la agricultura. Y esta alcantarillada representa mucho para darle la calidad de vida a la gente, la gente mantiene preocupada, con miedo de enfermedades, a dónde tirar el agua, cómo tirarla. Entonces el proyecto, claro, hace lo más importante, que le da calidad de vida a la gente. Porque es un, como le digo, es un proyecto de sumo valor. Lo necesitamos urgentemente en esta comunidad para todas las viviendas, para el mejoramiento de agua, el mejoramiento del río, el mejoramiento de todo. Queremos agradecerle a la doctora Clara Luz Roldán para que nos ayude con este lindo proyecto, que es el alcantarillado. El gobierno del Valle continúa con la reactivación económica de la región con la construcción de estas obras.